A propósito del regreso de los talibanes al gobierno de Afganistán, se reanuda mundialmente el debate sobre cómo estos personajes tratan a la mujer, pero en especial sobre la obligación de usar el burka. Pero, ¿qué es el burka? ¿De dónde salió semejante prenda de vestir? ¿Es cierto que Mahoma, o el profeta, dijo que las mujeres tenían que vestirse así? Hoy se usa principalmente en Afganistán y con la llegada de los talibanes esta prenda vuelve a ser obligatoria para salir a la calle. Con esta norma, creo que si viviera allá, preferiría mantenerme en una cuarentena perenne. Imaginen la claustrofobia de andar metida en esa ropa. Yo que ni siquiera resistía usar el capuchón típico de las fiestas populares de mi ciudad cuando era niña. Y el burka es peor, porque cubre el rostro de la mujer y el cuerpo y llega hasta los pies. Pues hagamos claridad, porque en ninguna parte del Corán dice que las mujeres tienen que taparse la cara. Y mucho menos que tienen que cubrirse todo el cuerpo. Todos son inventos o interpretaciones. El Islam no exige ese vestido. Y cabe anotar que Afganistán no es considerado un país árabe. Al llamado mundo árabe solo pertenecen los países que están en el mapa que están viendo ustedes en pantalla. Lo que sí exige el profeta, tanto a las mujeres como a los hombres, es comportarse y vestirse con modestia en público. El problema está en la interpretación que hacen los musulmanes eruditos o los expertos en la ley. Pero, ¿qué dice el Corán sobre la forma como deben vestir las mujeres? Pues dice que las mujeres fieles deben bajar sus miradas y guardar sus partes privadas. Que no deben mostrar su belleza, excepto lo que se desprende de la misma. Lo que sin ser ninguna erudita yo interpreto como aquella que sea tan evidente que no se pueda ocultar. Como por ejemplo, una cara muy bonita sin realzarla con maquillaje. Dice que deben extender el velo, llamado quimar, para cubrir sus pechos, evitando así mostrar su belleza. La que solamente pueden mostrar a sus maridos, a sus padres o a los hombres cercanos a la familia o que estén dentro de su casa. Como las personas que les sirvan. En mis palabras y sin conocer mucho de la materia, esto es lo que dice el Corán. Podemos estar de acuerdo o no con esto. Pero aquí en ninguna parte dice que hay que llegar al extremo de usar un burka. Lo del velo es un problema religioso, pero no debería nunca ser un problema político. Pero recuerden que hasta el Concilio Vaticano II, concluido en 1963, las mujeres tenían que entrar a los templos e ir a misa usando una chalina. Incluso hasta hay otros eruditos que dicen que la mujer en estado de purificación, cuando está peregrinando hacia la Meca, tiene prohibido ocultar su rostro o usar el burka. Así lo dice textualmente. En el mundo árabe, el cubrirse ciertas partes del cuerpo es un problema de honor. Pero veamos algo sobre la historia del burka. El burka existe desde mucho antes que el islam. Se usaba en el desierto. Pero bueno, ¿y cuándo comenzó el islam? Me preguntarán ustedes. Cuando Mahoma o el profeta se dedicó en el año 622 d.C. en la Meca a predicar. ¿Y qué predicó? No, simplemente dijo que Dios existía, que es único y que solo a él se le puede adorar. Pero no estamos hablando del islam, sino del burka. En la antigüedad, el burka tenía dos funciones principales. La primera era proteger a la mujer de los vientos fuertes del desierto. Y vaya que son fuertes. La segunda función del burka era para proteger a las mujeres porque la máscara solo se usaba cuando viajaban. De manera que en caso de un asalto, los bandidos no podían conocer la edad de las mujeres. Evitando así que raptaran a las que estaban en edad de procrear. Porque los asaltantes no podían saber si eran jóvenes o viejas. Incluso yo incluiría también en eso del viento una tercera función. Pienso que esa máscara también era para proteger los ojos de la arena. Si no me creen, los invito a trotar frente al mar cuando hay brisa. La arena es insoportable. Los musulmanes practicantes se comportan y se visten con humildad en público. Porque así lo dice el Corán y así lo predicó el profeta. Lo cierto es que el Corán ni siquiera se refiere al burka, ni a su obligatoriedad. Eso es un invento de los talibanes en Afganistán. Pero ¿de dónde carajo sacaron esos tipos semejante invento de tapar a las mujeres de esa manera tan absurda? Pues mirando la historia, lo más indignante es que es reciente. El responsable fue Abí Bula, el emir de Afganistán a comienzos del siglo XX. Que llegó al poder por herencia sucediendo a su papá. Resulta que el hombre tenía un harén demasiado numeroso y era muy celoso. Y eran tantas y tan bonitas sus mujeres, pero imposible complacerlas con la frecuencia que sus mujeres merecían. Entonces se ponía cada vez más celoso. Tampoco estaba dispuesto a que la belleza de sus damas tentara a otros hombres. Pues la solución que se inventó fue ponerles el burka para taparlas. Fue así como el burka se convirtió en una prenda usada por la clase alta de Afganistán para que el pueblo no pudiera admirar la belleza de las mujeres de arriba. Como absurdo, pero es real. Y como el problema es que la población tiende a imitar lo que hacen los más ricos, a partir de 1950 el burka se convirtió en una moda. Y lo comenzaron a usar la mayoría de las mujeres. Pero seguía siendo un símbolo distintivo de las clases más acomodadas. Era un símbolo de estatus. Esta es de las cosas que se sabe cómo comienzan, pero nunca cómo terminan. Lo que comenzó como un privilegio de las mujeres más ricas, hoy es un símbolo de opresión de todas las mujeres afganas. Qué diferencia de la tapada limeña, que fue una callada resistencia de las mujeres de lima durante 300 años. Lo cierto es que el burka tiene más inconvenientes que beneficios. Veamos algunos de estos inconvenientes. La mujer afgana no se asolea. Esto es gravísimo por lo que no recibe vitamina D para fortalecer sus huesos y sus dientes. Además, el sol reduce la posibilidad de adquirir cáncer, mejora la piel, evita la depresión y hasta mejora la actividad sexual. Por lo que los talibanes son los que se lo pierden. El burka impide que la mujer vea bien y que tenga una visión lateral. Por lo que pierde la ubicación y puede tener accidentes con mucha facilidad con el solo caminar. Además de eso, esa cosa debe pesar en la cabeza y dar hasta dolores de cabeza. Independiente de lo bueno o malo que sea el burka, lo peor de todo es la falta de libertad para que una mujer pueda decidir si le da la gana de usarlo, tal y como fue a mediados del siglo XX. Porque obligado, como lo exigen los talibanes, pues, hombre, ya el mundo no está para eso. Y mucho menos después de unos años de no haber tenido la obligación de usarlo. Además, que es tal vez el mayor irrespeto que se comete en el mundo de hoy en contra de la mujer en cualquier parte del planeta. Hasta aquí esta crónica sobre el burka. Cuéntanos qué te ha parecido esta historia abajo en los comentarios. Si te gustó, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Te dejo dos videos relacionados al final. Ah, y suscríbete en La Bolita del Centro. Hasta pronto.